Hola querida iglesia, que bueno poder saludarte, abrazarte, aunque sea así, vamos a estar juntos, vamos a poder reírnos, adorar juntos a nuestro Dios. Quizás estás en tu casita en este momento, yo estoy aquí en mi casa, llevamos varias semanas, y quizás estás pensando, ¿qué está pasando? Han venido muchas preguntas en este tiempo sobre tu vida, sobre qué va a pasar, y ¿sabes qué te quiero llevar? A un versículo que quizás nos va a llevar al lugar correcto, y esto está en Efesios, voy a leer la versión NTB, Efesios 1, del 3 al 9, y dice así, Toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, que nos ha bendecido con toda clase, toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, Porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Dios decidió de antemano, adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, Y eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que lavamos a Dios, por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad. Nos redimió, eso significa, con la sangre de su Hijo, Y perdonó nuestros pecados, Él desbordó su bondad nuevamente sobre nosotros, con toda la sabiduría y el entendimiento. Y en otras versiones dice, y la inteligencia. Y ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad, respecto a Cristo, La cual es llevar a cabo su propio buen plan. Cuando leo esta porción de Efesios, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo digo, ¿Qué cantidad de promesas, qué cantidad de depósitos, son fuentes que Dios pone delante de nosotros, Eternas, abundantes, constantes, que se activan y se reactivan cada vez que venimos a ella, Cada vez que estamos dudosos, cada vez que quizás pensamos, como, ¿Te pasó a ti? ¿Cómo me pasó a mí? ¿Dónde estamos parados frente a esta situación? Pero en su bondad, Él viene y nos recuerda. Nos trae a este lugar. Nos reubica en el lugar correcto. Hace un tiempo atrás, me vi en esta misma situación, Con un tema de salud, que realmente fue como casi devastador. Y yo le preguntaba a Dios, pero entonces, ¿Qué pasa con las promesas? Y es lo mismo que quizás tú y yo nos preguntamos frente a esto. ¿Qué pasó con lo que no terminé? ¿Qué pasó con los proyectos? ¿Qué pasó con lo que iba a hacer? ¿Qué pasó con el reino? ¿Qué íbamos a extender fuera de las cuatro paredes? Pero sabes qué, Dios me trajo una vez más a este lugar. Y en un tiempo en que estaba con todo mi corazón derramado, reclamándole, Diciéndole, Señor, tengo aquí toda mi caja de promesas, Se las empecé a enumerar una a una, y Él me decía, ahí están, están. Pero son temporales y son terrenales. Pero hay una promesa que yo te di, que siempre va a estar, Y que va a sostener aún todas las otras promesas que te voy a dar plenitud. Con, o si las promesas cumplidas, en la medida que yo espere, va a estar la plenitud. Entonces, siento que realmente ese fue el milagro. Orado por un milagro de salud, que sí lo tuve también. Pero el mayor y primer milagro fue que Dios trajo mi corazón al lugar correcto. Y yo dije, sabes que Jesús, no es que dejé a un lado las promesas, Sino que ya no dejé mi plenitud en las promesas, Sino que encontré la plenitud en el que hacía las promesas. Y que es el mismo que está aquí en Efesios 1, Que cuando veo que Él dice que toda la bendición, Toda la bendición está en Cristo. Que somos escogidos, que somos adoptados, Que somos parte de su familia, De que Él nos aceptó en el amado, Que somos redimidos, que fuimos comprados por la sangre preciosa de su Hijo. Que nos perdonó, que se desbordó en gracia, Que se desbordó en bondad, Que nos dio toda la sabiduría, todo el entendimiento. Y yo le decía a Dios, Wow, ahí está todo, Pero enséñame a vivir en esa plenitud, Porque no nacemos sabiendo. Y Dios me dijo, ok, vamos. Y cada vez que yo me sumerjo, Él me revela algo más. Y a veces me sumerjo en la fuente de que soy adoptada, En otras veces que soy aceptada, En otras veces que tengo toda la gracia, toda la bondad, Son fuentes en las cuales yo puedo ir depositando toda mi confianza y mi esperanza. Porque estas son las cosas que dice que están en el cielo, Pero que están en Cristo. Y si estoy en Cristo, también están aquí en la tierra, Para ti y para mí. Curiosamente, esta es la misma iglesia De Apocalipsis. Cuando Jesús le dice, Mira, yo te revelé, Porque yo leo aquí el primer capítulo, Y a Cristo lo mostró todo. Ya dijo lo que hacía, lo que era. Nos dijo dónde estábamos. Efesios revela el plan secreto de la iglesia, El plan secreto de la novia, El plan secreto de la novia. Entonces cuando veo esto, Veo a un Jesús diciendo, Yo te revelé mi corazón. Yo te revelé, te abrí mi corazón. Y no sé qué pasó, Efesios. O Efesios. Que es la iglesia de Efesios. En Apocalipsis. Y le dice, yo te revelé todo, Te di esto, te di entendimiento. Pero tú perdiste este primer amor. Entonces, esta es otra invitación. Que te hago. Y que yo también constantemente me pregunto, ¿Dónde está mi primer amor? Y no significa volver al primer amor, A volver a hacer las obras que yo hacía en el principio, Cuando conocí a Cristo. Sino que es volver a esto. A cómo Él nos amó primero. Cómo Él nos adoptó primero. Cómo Él nos escogió. Él se derramó. Él se entregó. Es volver a ese lugar. Así que mi invitación en estos días, Es que te preguntes, ¿Dónde has depositado tu plenitud? ¿En las promesas? ¿En lo que no dejaste de hacer? ¿En lo que está fuera de tu casa? Estoy segura, Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Han reservado, Una porción de la revelación de su corazón, Para este tiempo. Cerró nuestras casas quizás, Para abrir, como nunca, Lo que hay en su corazón, Para ti, para mí. Para que podamos llegar a esa plenitud, Que nos promete. Y en el cual está todo, Y todo lo llena. Dispongámonos a aprender, Preguntémonos, ¿Dónde está nuestro corazón? Volvamos a Efesios 1, Preguntémonos, ¿Dónde está nuestra plenitud? Y volvamos a tu amor. Así que eso es lo que te quiero dejar, Querida Iglesia, Te bendigo, Espero que nos veamos pronto, Y te dejo todo mi cariño, Que puedas seguir disfrutando tu casa, En busca de Jesús, Nuestro Rey, Que vence, Ha vencido, Y siempre vencerá. ¡Chao!